Estaba pegada, nada. Ya, y de una vez que lo redujo a él, a él, lo redujo a él, ¿no? Y ya, este, le dijo, ¿cuántos son más? ¿cuántos más son? Y los dos estaban acá, pues uno estaba con la mochila y el otro estaba con la pistola. Estaba, este, quitándole de su cartera a la señora. Y ya después de quitarlo, escuchó eso, que el policía, el salón de la madre, que salgan, todo eso. Y ya, pues salieron, ya, pusieron la pistola arriba, ya perdimos, y salieron. Tres sujetos, este... Yo vi a tres sujetos, nada más. Te apuntaron a ti con una pistola y a tu compañero. A la señora, la señora, a la señora y dos clientes, y a la niña, le dije a la señora, de la dueña. Luego el policía entró y los redució. Le redujo, ya. Solo un policía contra los tres. Bueno, así cuentan, ¿no? Porque ya después entraron más. Luego lograron, este, capturarlos a los... A los tres, sí, tres sujetos encontraron. Casi a la salida fue de... ¿Cómo? ¿Aca los dos redujeron? Ah, no, bueno, a uno lo redujeron ahí y los dos salieron por acá, por allá. Salieron por más arriba. Y lo obtenido en una mochila, lo dejaron tirado y su pistola también escondida arriba en una... ¿Cómo se llama? Una vitrina. No, a mí no, sí. A mí, a mí, me... Este, me han subido... ¿Cabies? No, en la cabina... Sí, bueno, sí, me apuntaron, ¿no? Este, porque yo quería agarrar mi celular para llamar y justo me sorprendieron con eso. Pues me apuntó, me dijo que sentara, me sentara la madre, me dijo que saliera de... Porque había una reja. Me dijeron que saliera de ahí y me pusiera boca abajo, que no lo mirara a la cara. Porque si no, ya sabía lo que me pasaba. Uh-huh. Y todas esas cosas. Y justamente se escucha cuando le redijeron al que estaba agarrando aquí la puerta y el policía estaba diciendo ¿Cuántos son más? O sea, tus cómplices, ¿no? Y salieron... Los dos ya, los dos se dieron por vencidos, digamos. Y escondieron la mochila con el dinero, lo botaron debajo de una silla y su pistola la pusieron arriba en una vitrina y los celulares también. Nada más se fue la policía y encontraron eso. Luego reducieron a uno en la puerta y dos acá adentro. Sí, dos acá adentro. Muy bien.